sean bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo les voy a compartir algunas plantas que es reproducido empezamos por esta peperomia esta es una planta que resalta por sus hojas carnosas y de aspecto brillante su uso principal es ornamental siendo una planta excelente como planta de maceta para adornar espacios en interiores de nuestro hogar o nuestro jardín por aquí tengo otra esta las tengo en unas macetas recicladas y por aquí también tengo otra en esta parte de arriba aquí también tengo estas hermosas alocacias que también ya las estoy reproduciendo esta es la mata madre la principal y de ahí voy sacando más hijitos aquí tengo una por aquí he sembrado otra esta está directamente al suelo como la mata madre y se están dando pero muy bien por aquí tengo otra esta creo que una babosa no sé qué le ha pasado ahí pero tiene algo como unos ligas por ahí y es así como éstas han crecido bastante por aquí también tenemos unos guineitos por aquí y aquí tengo un trasplante de flor de las 11 o amor de un rato le vamos a dar seguimiento a ver cómo ésta va a ir evolucionando por aquí ya tengo otras que ya están empezando a dar sus floraciones son unas reproducciones nuevas que he ido haciendo poco a poco y sus colores resaltan muy bien aquí en nuestro jardín por aquí tengo otras y aquí también mi reproducción de coleos o coleos esta me está dando una varita floral morada y aquí tengo estos otros entre verde y un tono amarillo en medio de las hojitas este se ve un poco más pintadita su hoja de este sí ya tengo varias reproducciones aquí está un poco triste porque hoy no lo he regado pero ya le vamos a poner agua aquí tengo de este otro también es un color muy bonito esta es de la misma sólo que está empezando a pintar sus hojitas por aquí tengo otro que ya está también pasándole su floración ya no está en su mejor momento de flor pero aquí la hoja también adorna muy bien el jardín esta ya trae aquí también su varita floral también que ya nos va a dar florcitas por aquí tengo otro y es así como estos lucen por aquí un arbolito de papaya también y aquí tengo mi cinta o mala madre de muy fácil reproducción cortamos un pequeño esqueje como este lo ponemos en una maceta y tenemos una nueva planta como las que estás viendo aquí éstas las he obtenido de esas de esos pequeños hijitos que cuelgan de la maceta y me he ido haciendo de muchas plantitas más aquí está la mata madre por ahí guindando y también aquí tengo mis reproducciones de sanseveria enana en mis macetas recicladas también por aquí tengo otra planta de muy fácil reproducción también la podemos tener por medio de hijitos o también si sembramos una hojita de ahí nos nacerá una nueva planta aquí tengo mis caladium también esta está en una maceta tiene las hojas un poco pequeñas pero que se va dando muy bien también también lo llaman corazón de jesús por aquí tengo otro este sí está pero con unas hojas enormes está directamente al suelo creo que le ha venido mejor estar directamente al suelo porque tiene hojas más grandes por aquí tengo este otro este aún no le ha sacado reproducciones porque hace poco lo he sembrado en esta nueva maceta pero él se va dando perfectamente bien en maceta y aquí también tengo esta travescantia o amor de hombre esta pues no está en su mejor momento porque ha estado lloviendo demasiado y como que ha tendido a apodrirse pero aquí están las reproducciones que he ido sacando y está dando unas pequeñas florcitas también por aquí tengo más reproducciones tú que te quedaste hasta el final del vídeo muchísimas gracias muchas bendiciones para ti para tu familia gracias por tu apoyo y si el vídeo te ha gustado déjame un like comenta comparta y es así como he terminado este vídeo por aquí otra reproducción hasta luego bendiciones gracias 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 Gracias.